En el capítulo siguiente de Chica busca chica... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Fin! ¡Punto final! ¡Me ha dejado! Que no me la quito de la cabeza. ¿Pero a quién? A Carmen. Háblame de ti, Yoyo. ¿Estás bien? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo que no te sientes deseada? Vale, vale. Pues ya está. Tú en tu casa y yo en la mía. Lo he dejado con Mónica. Ya, ya no sé. Y por lo que veo no has perdido mucho el tiempo.